El Papa Benedicto XVI condena a Swerdipus. Swerdipus es una escultura de arte moderno hecha en madera por el artista alemán Martin Kippenberg, que representa a una rana ebria y crucificada, y actualmente se expone en Italia, en el Museo del Balsamo. El Papa Benedicto XVI, al ver tal escultura, la condenó de blasfemia y exige que la quiten inmediatamente del museo. Swerdipus, que mide un metro con treinta centímetros, ha hecho polémica en toda Italia, pues ya sale hasta en los periódicos, como la rana que ofende nuestros sentimientos religiosos. El Consejo del Museo aún no está de acuerdo con la opinión del Papa, pues opina que es arte moderno. Pero las opiniones están muy divididas y todavía no se llega a un acuerdo. Cabe destacar que las obras de Kippenberg han dado la vuelta por todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.